En más información, Fernando Vargas nos va a platicar sobre el nuevo proyecto musical de la reconocida cantante Susana Harp, que está enfocado en la naturaleza. La cantante Susana Harp presentará el disco titulado El Llamado, Cantos y Cuentos por la Naturaleza. Este material está compuesto por piezas lúdicas con información científica. Después de hacer también junto con la Conavio la producción que titulamos Aguadiosa, este fue un disco mío donde yo interpreto todas las piezas, donde vamos haciendo un recorrido sobre la biodiversidad y las culturas del país, pues decidimos que teníamos que abordar ese mismo tema, pero enfocado a los niños. Y a partir de ahí empezaron... En esta pieza colaboran diversos autores y cantantes. El disco infantil está disponible de forma gratuita en la página web de la Conavio www.biodiversidad.gov.mx Bueno, pues queremos provocar este disco que es muy divertido, que realmente quedó hecho desde el corazón y desde la cabeza, porque se tiraron hasta los más mínimos detalles. En el disco participan diferentes artistas de talla nacional y de gran carrera. Es un disco que no está hecho nada más porque sí, es un disco que lo pensamos mucho, que estamos muy contentos, invitamos a muchísima gente a que participara. Este disco se presentará el día sábado 17 de mayo en las instalaciones de la Biblioteca Vasconcelos de la Ciudad de México. Reportó Fernando Vázquez.